La voz Kitsch ya tiene ganador. Rubén vuelve a dar su mejor versión en el escenario cantando ¿Qué no daría yo? Una versión de Pastora Soler con la que ha dejado a todos boquiabiertos. Tal era la emoción cantando que Yatra no se ha resistido a levantarse para animar al público a bailar. Rubén era del equipo de David Bisbal y fue robado por Sebastián y Raiden. Su voz ha sido maravillosa y así lo ha demostrado ganándose al público que le dio la victoria de la voz Kitsch, dándole la primera victoria de Sebastián en todo el tiempo que lleva como coach. Y así lo celebraba bailando con la presentadora, mientras Aitana miraba de reojillo. Dinos qué opinas del ganador de esta edición de la voz Kitsch. Y si crees para ti que es justo ganador, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.